Nos encontramos en el sector 8 de la urbanización Libertador, en donde se están haciendo las preparaciones de las toacas. Es una problemática que tenía ya cuatro años, padeciéndose, igual que unos botes de aguas blancas. Y gracias al 1x10 de buen gobierno, ideado por nuestro presidente Nicolás Maduro, también acompañado por el gobernador Lacaba y nuestro alcalde Óscar Orsini, el día de hoy prácticamente estamos culminando con esas obras. Aquí estamos beneficiando en el sector 125 familias, pero no podemos olvidar que esta obra también beneficia a otros sectores, como es el sector 1, que tiene 200 familias, tenemos el sector 7, 220 familias, y el sector 2, que son los sectores que están cerca de donde está la dificultad. Y de verdad, ya con esto estamos culminando lo que fue esta problemática y le damos las gracias desde aquí, desde el sector 8 de la urbanización Libertador, a nuestro presidente, a nuestro alcalde, a nuestro gobernador. Venceremos. Venceremos.